A auspicia este bloque Bueno amigos, cuarto y último bloque de Pokersport Radio Continuamos aquí con Pablo que estamos ya en el segundo día Habíamos pasado un promedio, después estábamos un poquito ayer Compartiendo la mesa nada más y nada menos que con el señor Leandro Pelucasome ¿Cómo sigue la isprieta? Y bueno, en esa mesa me quedé casi esta, con lo que eran 30 jugadores Entro a Cobros, ahí en esa mesa y bueno Digamos que tuviste dos mesas entre el día 1 y el día 2 Claro, hay cambio, hay cambio, cuando vos haces día 1 porque hay uno A y uno B El día 2 es sorteo todo de vuelta Por eso, pero te quedaste ahí todo el día 2 en las mismas mesas Sí, me quedé todo el día 2 hasta que me cambiaron, nos quedaban 30 jugadores Me cambiaron a la mesa del lado, así que por suerte estuve ahí Eso quiere decir que le saqué la ficha a los que estaban ahí para que yo pueda seguir estando ¿Y qué significaba entrar en Cobros? ¿Te importaba o después del online? La noche anterior de entrar en Cobros me importaba Pero un amigo me dijo ¿Para qué querés entrar en Cobros? Le dice, vos te elegí a ganar el torneo Oden Oden Minot Me dice, me encontré comiendo en McDonald's ahí Una hamburguesa y le digo, no, que quiero entrar en Cobros Me dice, pero vos sos loco, me dice ¿Para qué querés entrar en Cobros? Y porque me saco la plata de la entrada Pero vos andás por el primer puesto Me dice, pero ¿entrá a Cobros? ¿Para ir al primer puesto o tú quieres ir a los Cobros? No, no, me dice, vos entré al primer puesto Y bueno, le digo Está bien, pero ¿quieres entrar en Cobros? No, al primer puesto A mesa final Está bien, le digo Pero pensalo así Me dice, bueno, está bien Y bueno, en ese momento es como que... Claro, ¿qué pensaste? ¿Este tipo está loco? No, no, no Sé que es un tipo que sabe Y yo siempre, de las personas grandes con experiencia Trato de absorber todo Perdón, campeón del torneo de corrientes Sí, sí, no Y al año siguiente descalificado Pero venía para hacer el... Claro, no, no Sé quién es, pero me imagino que, qué sé yo, viste No, con las personas que saben Yo les tengo muchísimo respeto Y tomo lo que dicen Porque por algo lo dicen O sea, por algo llegan a donde están Y yo, porque yo tengo 24 años No me tengo que olvidar nunca de eso Y tengo que escuchar El tipo me vino, me dijo las cosas de onda Y si no lo escucho, soy tonto Digo, si él me lo dice Porque ya la pasó a esa Los problemas que tenemos los jóvenes hoy en día Es que el viejo te lo dice Sí, 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 tenés... Nada, nada, nada Y te das cuenta de grandes Cuando tenés 60 años Ah, mi viejo tenía razón O el viejo tenía razón No, yo prefiero... Quiero darme cuenta ahora De los viejos que son los que saben Claro No porque ser viejo Un viejo es un libro Hasta que quedaban esas 30 personas Sí Que me mencionás ¿Tu stack corrió peligro alguna vez? Eh... No No, no De esas 30 personas no Nunca tuviste todas tus fichas en juego Estuviste relativamente tranquila Las metí adentro una vez Pero sabí que se iban a ir Ajá Pero... Ya tenía estudiado uno Que me venía resubiendo mucho Y... Bueno, me fui doblando Para hacer los all in Para ir duplicándome Iba ganando con la mano ganadora Casi siempre Y lo fui atrapando Bien ¿Ganaste manos de atrás? No sé si... Sí, sí, de atrás gané una Sí, sí Ahora que me acuerdo te iba a decir No sé si de atrás Gané un par de Reyes yo Contra un par de Ases Con lo que daban pocos jugadores Ahí está la cuota de suerte Que muchas gracias que me acompañó Bien Porque... Sí, tengo Reyes Sale JQ, le paso Me sube All in Y... Baja Ases Bajo Reyes Sale el 10-9 Reescalerito 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 Sí, cuota de suerte Sí, sí, tuve Esa fue la mano más de atrás Que gané Todas las otras manos No fueron de atrás, digamos Ah, bueno Y la última mano con Nacho Bárbaro Que no sé si fue de atrás Tengo As4 Y él tiene... Tiene el... Tiene el... El As10 Estás dominado Eh... Voy dominado Pero yo tengo 10 millones de fichas Y él tiene 2 millones y medio No, no se piensa Está claro Eh... Con Trihan Tres jugadores Es All in Aparte que él venía... 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 Venía haciendo bastante... El Open Race Y digo... Es Nacho Bárbaro Se las tengo que clavar todas Hasta esos 30 jugadores ¿Algún rival a admirar? Que hayas aprendido? Que te haya tocado enfrentar? Eh... No, la verdad es que... Va... Uno que eliminé Que jugaba muy bien Uno de Colombia Creo, no sé el nombre Y... Eh... Y con el brasilero Que jugaba muy bien también Que gracias a eso Que sé que jugaba bien Y que fue el campeón de Brasil Pude hacerle un blef Excelente que... Porque él era... Él era buen jugador Entonces... O sea, tenía fold Era capaz de foldear Claro... Eh... Paga... La quinta carta un rey Digo... Listo... Me disfrazo de A rey Pienso, pienso, pienso... Molín... Piensa, piensa, piensa... Como... Seis minutos fold... AJ muestra... Son muestras 6-7... Le mostraste el blef... Le mostraste el blef... Claro... Oh... Porque era un jugador muy sólido Y sabía la clase de jugador que era Y... ¿Cuál fue el fin de mostrar el blef? El fin... Que sepas que no... Que por más que soy nuevo, digamos, en esa parte No soy cajón Bien... Que... Estoy dispuesto a hacerle un blef Al campeón de Brasil Al campeón a... A Negriano... El que sea... O sea, cuando jugamos al póker Tu chapa... Disculpame, pero no me importa mucho, digamos En el momento de que... Pero dicen... No... Que yo soy campeón de Brasil Y no me van a hacer blef... No... Te voy a hacer más blef... Para vos, garoto... ¿Y qué condición? No... Un tipazo el Brasil Más allá de eso... Del juego de póker una cosa... Pero fuera de cámara... Fuera del... Sí, sí... Un tipazo... Fuimos a comer a la noche... Te lo encontraste, publicaste una foto... Yo lo encontré en el McDonald's... Fuimos a comer... Y le decía... Fui cuarto... Fui cuarto... Yo lo perdí con él... Decía... ¿Y te condicionaba tenerlo a Nacho? O... Bueno... Por lo que estás diciendo... Supongo que no... Pero... Estamos hablando de un... No estamos hablando de... Nacho siempre fue un ejemplo... A seguir... Como cualquier jugador argentino... Hay que decirlo... Y es realmente así... Un tipo que ganó... Muchos torneos... Su quinta final de lap... Dos lap consecutivos... No sé... Tiene una lista así de grande... De lo que ganó... Tiene de todo... Y bueno... Estar sentado con él en ese final... Era un orgullo muy grande para mí... Pero a la vez... Estamos jugando el póker y... No influía la bandera digamos... Todo tu historial... Te felicito... Muchas gracias... Pero... Acá estamos vos y yo... Tenemos dos cartas cada uno... Dos cartas cada uno... Y cinco cartas en medio... Ahora que sean... Y ahí se juega... Las cartas son las mismas... Para todos en ese momento... Las estadísticas y las matemáticas... Rigen iguales para... Para todos nosotros... Tus estadísticas... Son perfectas... Nacho... Te felicito... Y la verdad que fue un orgullo... Fuerte con él... Porque es un jugadorazo... Lo voy a decir siempre... Pero bueno... Y poder eliminarlo a él... Fue como... No sé... Doble... Claro... Doble sensación de ganar el torneo... O sea... Le gane al tercero... Y al segundo... Conocían tres jugadores... Y tenemos al... Acá está el campeón Nacho Barbero... Títulos interminables... Y el campeón de Brasil... De la PSOP del año 2012... Y acá estaba... Un pibe de 24 años... Que gana la doble Q... Por internet... Vos no sabés jugar en vivo... Me dijeron mucho... Te venían a buscar... Sentí que... Sentían... Te recibían que vos eras... El más débil... No... 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 Pude conseguir eso con el blef... Por el Brasilero por él... Pude conseguir eso... Y la mano que yo le gano a él... Con A-Rey... Él quiere meter un blef... A mí con J-9... Que es la mano más famosa que sale... Cuéntale... Te lo cuento... Rápido... Quedamos tres jugadores... El Brasilero abre... Acá estaba Nacho... Acá está el Brasilero... Y acá estaba yo... Fon creo... Este abre... Y yo le... Yo lo tri-beteo... A 520.000... Él me for-betea... A 1.020.000... Che... Che... Pienso... 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 Gol... Mío... Con A-Rey... A-Rey... 3... Él... Él habla... Primero... Me manda... 800.000... Yo pienso... 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 Y decían... A-S no puede tener... Porque yo tengo uno acá... Reyes tampoco puede tener... Porque yo tengo otro acá... Mucha... Muy baja la probabilidad... J-Q... Pero no me dicen... Forbeteado A-S... No sé... Gol... Le digo... Para ir viendo... Puerta de carta un 10... O sea... A-Rey... A-S... 10... 2... J-Q... Tiene escalera... Con J-Q... No me va a forbetear así... Porque... Está muy dominado... Con A-J... O a-Dama... Y... Piensa... Piensa un montón... All-in... Me dice... Instacol... Array... J-9... Yo tenía... 4 millones... Me fui a 8... Siguiente mano... All-in... Se van los dos... Siguiente mano... Se van los dos... Empecé como... A meter presión... Después la otra mano... Abre Barbero... Y tal... Me hacían... 80... 160... Me parece... El abra A320... Tiene 2 millones y medio atrás... Yo tengo 10... 10 millones... O tenía... 2 millones atrás... All-in... A4 tengo... All-in... Digo... En Internet... Cuantas veces he tenido... A2... Contra A4... Yo A4 y el otro A2... Y le sale el 2... Y bueno... Si tiene un A4 más grande... O tiene un par... Es mi posibilidad de echarlo ahora... Digo... O de ganarle ahora... Y que se termine rápido esto... Y bueno... A4... A10... El 4 flop... Proyecto de color... Las comunitarias que no se dio... Siguiente mano... Heads up... Heads up... 1 contra 1... Le subo fold... Va a fold... Última mano... Ahí las vemos... Las cartas... Más preciadas... Bueno... Dama 10... Yo soy... Ciga chica... Y le completo solamente... Porque... Ya venían de subir mucho... Y dije... Bueno... Hay que bajar un poco el... El cambio... No puedo subir todas las manos tampoco... Que es up... Y él me hace check... Se abre... 10... 7... 2... Él me da el check... Y bueno... Y acá... Gracias a... A mi amigo... Damián Salas... Digo... Bueno... Vamos a pensar... Como si fuese él... Digo... Bueno... A ver... Si él tiene... A ver... Si yo le mando... El all-in... Él va a pensar que... Tengo un as... Con nada... O tengo una carta... Menos de la de ahí... Y lo quiero echar por mi stack... Que era... 12 millones y medio... Y él tenía... 2 millones y medio... Digo... Si le subo... Va a pensar que tengo... O que lo quiero inducir... Y voy a... Él me va a hacer... O un trivet... O... O va a hacer fold... Que no me sirve... Yo sé que tengo... La mano ganadora... Porque no hubo... Beta antes... Entonces pienso... Pienso... Como dos minutos... Y digo... All-in... Y el tipo... Oh... Dice... All-in... Dice... Pago... 10-5 tenía... 10-7-2... Dama-10... As-As... La primera imagen...